Muchísimas gracias por la invitación para acompañarlos el día de hoy y presentar este tema que es tan importante y tan relevante, dado todo lo que está pasando a nivel mundial. El día de hoy pido una disculpa de antemano por no seguir al 100% las reglas, pero me pareció importante hacerlo de este modo y espero que después de la presentación entiendan bien por qué, pero le cambié el nombre a mi presentación y voy a hablar del impacto del COVID-19 sobre los comportamientos de movimiento. Es decir, no me voy a restringir solo a hablar de sedentarismo sin hablar de actividad física, porque van de la mano. Si bien, y agradezco mucho la presentación muy buena del doctor Flores, si bien sabemos que como comportamientos son diferentes y lo que los motiva son distintos, el efecto fisiológico que tienen es muy similar porque se basa en un espectro del movimiento que pasa a nivel del cuerpo. Y lo que está pasando hoy día con la pandemia, pues realmente está tanto afectando nuestra habilidad de mantenernos activos cuando normalmente lo haríamos y aumentando el sedentarismo en consecuencia. Entonces, bueno, ya vimos esta figura, la presentaron antes, entonces no voy a pasar tanto tiempo con esta figura, pero definitivamente este ha sido uno de los estudios más importantes para nuestro campo y para realmente tratar de entender qué es esto del sedentarismo o el tiempo sedentario, cómo se relaciona o el tiempo sedentario, cómo se relaciona o no a lo que es la actividad física. Si vemos aquí en la figura, pueden ver mi mouse, no sé si alguien me pueda responder rápido, si en su pantalla están viendo mi... Doctora, ¿podré dar clic en Display Saving para que salga la diapositiva completa en la parte superior de la pantalla? Doctora, ¿no sale por el momento la diapositiva completa? Está en formato compartido de computador y de pantalla, o sea, se ve las dos... Hay que ponerle Duplicate Slide Show. Ah, ok. Después de esta en la hora, tenemos que hacer las... Disculpas por esto, disculpas. ¿Ven mi mouse en la pantalla? Nada más para saber si estoy hablando sola. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba... Pero ahora se están viendo ustedes, ¿verdad? Esto. Ok, como les comentaba, si se fijan acá en esta figura que estoy marcando acá, lo que muestra personas que son muy sedentarias, más de ocho horas por día de sedentarismo, pero también no solo cumplen la recomendación de actividad física, sino que la duplican o van más allá. Lo importante a mostrar esta figura acá es que el intervalo de confianza atraviesa el valor nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo este grupo, en todo este grupo de personas que cumplen con las recomendaciones de actividad física, y no solo cumplen, sino que hacen mucho más. Estos son más o menos los 35.5 METs, horas METs por semana, son más o menos 60 a 75 minutos de actividad vigorosa por día. Es decir, muchísimo más de lo que son las recomendaciones para adultos. Entre estas personas, realmente el sedentarismo, el tiempo sedentario, no está teniendo un efecto adverso sobre la salud, aunque el patrón parece ir en la misma dirección que vemos ya después en otras categorías de actividad física. Para este grupo, el sedentarismo no está contribuyendo de manera independiente a su riesgo de mortalidad por todas las causas. Este fue un artículo muy importante porque nos habla de que si bien podemos entender a los dos comportamientos, al sedentarismo como a la actividad física, como cosas diferentes. ¿Por qué? Porque pasan por diferentes motivos a nivel comportamental y social, quieren decir diferentes cosas. A su vez, no podemos al 100% decir que uno no depende del otro. En todos los demás grupos, sí vemos un efecto significativo de mayores niveles de sedentarismo sobre la mortalidad. Y siendo prácticos, si pensamos en lo que significa esto a nivel poblacional, pues casi toda la población va a caber dentro de estos grupos. Habemos muy pocas personas que hacemos estos niveles tan altos de actividad física, más o menos 60 minutos a 75 minutos por día de actividad física moderada, vigorosa. Sin embargo, el mensaje clave aquí es que las personas que sí están alcanzando eso no deben preocuparse por su sedentarismo. Y esto me lleva a esta siguiente diapositiva del por qué es tan difícil tener un punto de corte para el sedentarismo. Y esto es porque ambos comportamientos, el tiempo sedentario o el comportamiento sedentario y la actividad física no son 100% independientes. Esta figura que se incluye en las nuevas guías de actividad física y tiempo sedentario de Estados Unidos, realmente nos hablan de que la persona debe ubicarse, y esta es la recomendación, como verán no tienen números acá, pero debe ubicarse en lo verde. Lo verde es lo que nos indica que nuestros niveles de actividad física no nos dicen que están beneficiando a la salud, pero al menos no la están perjudicando, ¿sí? Si se fijan acá, es posible lograr estar en el verde, acá arriba, en esta esquina superior derecha, teniendo altos niveles de sedentarismo, pero también muy, muy, muy altos niveles de actividad física. Si se van al otro extremo, aquí a la esquina inferior izquierda, vemos que realmente nuestra evidencia actual nos muestra que es imposible ubicarnos en el verde o incluso en el amarillo si tenemos bajos niveles de sedentarismo, pero bajos niveles de actividad física. Entonces, no son 100% equivalentes. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Si bien hay mucho reconocimiento, y yo estudio el sedentarismo y todo esto, de que es un comportamiento diferente, no podemos hacer recomendaciones del uno sin el otro. Sobre todo, no podemos hacer recomendaciones de sedentarismo sin hablar de actividad física. Y bueno, esto nos lleva al tema del día de hoy. ¿Qué está pasando con el COVID-19? Bueno, tenemos muchos más datos de actividad física que de sedentarismo. Entonces, en primer lugar, quiero hacer, digamos, como el anuncio, el disclosure, de que les presento muchos datos de actividad física, no porque la considere más importante que la prevención del tiempo sedentario, sino porque en este momento, y para efectos del COVID-19 y lo que está pasando, tenemos mucha más información de lo que está pasando en cuanto a reducciones de actividad física que en cuanto a aumento del tiempo sedentario. Entonces, esto es un llamado a todos nosotros como comunidad científica o promotores de la actividad física y de prevenir el tiempo sedentario, de que necesitamos mejores datos y mejores sistemas de vigilancia, sobre todo para cuando hay estas crisis mundiales que vienen a afectar todo lo que está pasando con estos comportamientos. Estos datos son de la empresa Fitbit, entonces hay que tomarlos con un poco de cuidado, con el sesgo natural que esto implica. Las personas que pueden usar un Fitbit a nivel mundial, con todo y que hay países más ricos que otros, van a ser personas de alto ingreso y van a ser personas que tienen una conciencia sobre la importancia de la salud y sobre todo de la actividad física y el ejercicio mucho más elevada que el promedio de la población. Bueno, tomando en cuenta eso, me parece aún más alarmante lo que nos muestra la figura, porque estas son personas que les gusta hacer ejercicio y que les gusta estar activas y que no les gusta estar sedentarias. Y vemos que en todos los países para los cuales hay suficientes datos para sacar estimadores, ha bajado significativamente la cantidad de actividad física reportada o recabada por este tipo de aparatos a nivel mundial. En América Latina vemos que no tenemos datos para todos los países, pero ahí pueden ver dónde se ubica Colombia, con un 18% menos de actividad física. Vemos que México, de donde soy yo, tiene un menos 13%. Argentina ha sido impactada tremendamente, menos 24%. ¿Y cómo se asociaría esto al sedentarismo? Obviamente estoy especulando, pero el tiempo que tenemos en la vida, en un día de 24 horas, solo puedes hacer una cosa al mismo tiempo. Entonces, si la gente no está siendo físicamente activa, obviamente el Fitbit, lo que está midiendo, va a ser actividad moderada o superior, pues tienes que estar haciendo otra cosa. Entonces, supongamos que algo de la actividad moderada que se perdió, esperemos, al menos esté siendo empleada en actividad ligera, sin embargo, creo que lo más lógico y lo más plausible es que la mayoría de esta actividad moderada, vigorosa, perdida, ahora es tiempo sedentario. Entonces, obviamente no son independientes los unos de los otros. No solo estamos perdiendo un comportamiento que es muy bueno para la salud, sino que estamos aumentando uno que va a ser nocivo para la salud de las poblaciones. Más datos de este reporte de Fitbit, que desafortunadamente no tienen suficientes datos para hacer este tipo de análisis para países latinoamericanos, pero lo vemos con algunos países de otras partes del mundo. Y es interesante porque vemos el análisis a lo largo del tiempo. Estos son pasos que muestran. Entonces, cualquier paso puede contar y sabemos que esta actividad simplemente no es sedentarismo. Es decir, es actividad ligera o es moderada o es vigorosa, no se le asigna una intensidad, pero sabemos que si la persona se está moviendo, está dando pasos, no está siendo sedentario. Entonces, de igual forma podrían imaginarse las gráficas a la inversa y representarían el sedentarismo. Lo que estamos viendo acá son semanas a partir de que empezó la crisis del COVID. Y obviamente lo que hay que imaginarnos acá, por ejemplo, si vieran el caso de Italia, en la semana 8, son los momentos en los que los gobiernos locales empiezan a implementar las estrategias ya más intensivas de mitigación y control de la pandemia. El pedirle a la gente que se quede en su casa, en algunos países esto ha sido simplemente una sugerencia, en otros países ha sido una orden o un toque de queda. Y por eso creo que vemos estas diferencias entre países. Sabemos que en Italia tal cual se aplicó el toque de queda, en China también y fue muy temprano. Entonces, vemos estas enormes diferencias. Y hay otros países donde ha sido recomendación general para ver si las personas lo hacen, pero no ha sido tan intensivamente aplicado y ha tardado más tiempo, como acá en Estados Unidos, donde vivo actualmente. Y fue hasta la semana 10 donde empieza a haber una divergencia entre lo que está pasando en 2020 y esto lo relacionan al patrón normal del año pasado. En absolutamente todos los casos de los países estamos viendo esta disminución de pasos. Y me gusta la medida de pasos para este caso y sobre todo para efectos de esta conferencia virtual que estamos teniendo, porque estamos hablando de tiempo sedentario, ¿no? Y entonces sabemos que en el espectro del movimiento que puede ir desde el sedentarismo hasta la actividad ligera, después moderada, después vigorosa, todo lo que no es sedentarismo es actividad de algún tipo. No toda ella es moderada, vigorosa, que es la que es muy buena para la salud, pero los pasos están midiendo toda la actividad, ¿no? Entonces, realmente lo que queda del otro lado de la ecuación es el sedentarismo. Por eso aquí pueden imaginarse estas gráficas totalmente a la inversa. Las líneas rojas siguen aumentando en lugar de disminuyendo, pero sería la misma gráfica que nos mostraría el incremento de este sedentarismo en todas partes del mundo, según tenemos entendido. Ahora, quisiera mostrarles algunos resultados preliminares que tenemos de una encuesta nacional representativa en Estados Unidos sobre COVID-19 y salud en general. Estos son los resultados que se relacionan a los comportamientos del movimiento. Y es para adultos esta encuesta. Sabemos hasta el momento, y la encuesta sigue recabando datos, entonces, obviamente, estos números son preliminares y, pues, ya que superemos toda la pandemia o al menos la etapa de más crisis, el pico de la pandemia, tendremos aún mejores datos. Pero lo que sabemos es que entre aquellos que solían cumplir las recomendaciones de actividad física, la actividad física semanal bajó más o menos un 32%. O sea, un tercio de esos niveles de actividad entre la gente que sí era suficientemente activa ya no está ahí. Algo interesante es que el COVID-19 parece no haber afectado, al menos no de manera significativa, a aquellos que ya eran inactivos, y volvemos a las definiciones que nos presentó el doctor Flores, pensando en que inactivo se refiere a alguien que no cumplía con las recomendaciones mínimas de actividad física. En adultos serían los 150 minutos por semana. Entonces, entre las personas que ya no cumplían esa recomendación, parece no haber cambiado tanto su actividad física. Es realmente entre la gente que sí las cumplía donde se están viendo afectados. Esto de que nos habla de una carga aún mayor de la que ya teníamos de la inactividad física sobre la salud poblacional en este momento. Y bueno, yendo al tema que nos compete hoy, que son los comportamientos sedentarios, vemos en esta encuesta que el COVID-19 ha aumentado significativamente el tiempo sedentario total, así como el tiempo pantalla específicamente y tiempo pantalla sedentario. Gracias nuevamente por las definiciones anteriores de los diferentes modos de medir el tiempo pantalla. Hablando del tiempo pantalla sedentario así como del tiempo sedentario total, está aumentado en todos los grupos poblacionales. disculpas que no les presenté números, pero varían mucho de acuerdo a si vemos a las personas que cumplían recomendaciones de actividad física a los que no, los que de por sí ya eran muy sedentarios versus los que no, diferentes grupos de edad, etcétera. Lo tenemos dividido por grupos raciales y étnicos también. El punto aquí es que en todos ha aumentado y en todos el aumento es significativo, no es una cuestión menor. Les puedo decir que en todos el aumento es del más del 15%, eso es el mínimo aumento que vemos y en algunos grupos estamos viendo que esto es un aumento de hasta el 40% más de tiempo sedentario en Estados Unidos. A mí me interesa hacer un análisis en particular y con gusto se los comparto cuando esté listo de lo que está pasando con población latina aquí en Estados Unidos. Y bueno, otra cosa interesante que sé que no es tanto el tema de acá, pero hay que pensarlo muy bien porque son comportamientos asociados al sedentarismo, al aislamiento social, a la falta de actividad física, es que sabemos que las medidas de cuarentena y todas estas órdenes de permanecer en casa se asocian, disculpen, ahí tengo un error, dice asocian, significativamente a una mayor ocurrencia en estos momentos de síntomas depresivos y de ansiedad aquí en la población de Estados Unidos. Este tipo de datos no los tenemos en este momento para América Latina, pero sé que van a empezar a recolectarse en algunos países. En México ya empezamos a recolectar datos de esto, pero no tenemos números ni resultados aún, pero ya vimos que en Estados Unidos sí está pasando esto, que realmente era lo que esperábamos desafortunadamente. Entonces, bueno, les voy a mostrar lo que sí tenemos de América Latina. no les estoy diciendo que estos datos sean todo lo que hay, simplemente es todo de lo que yo estoy consciente y en lo que yo he participado como investigadora, entonces, por favor, no vayan a pensar que no hay otros investigadores, seguramente ustedes los conocen mejor que yo, generando datos relevantes para América Latina. Primero les voy a hablar un poquito de México, porque es donde más trabajo en América Latina, y lo que sabemos. estamos recolectando una encuesta en línea con padres de familia de preescolares, es una encuesta representativa a nivel nacional, y ya sabemos que los niveles de actividad física entre este grupo poblacional que está muy subestudiado en nuestra región, han bajado entre un 10 y 20%, a partir de que se dieron las órdenes de quedarse en casa en México. También sabemos que en esta población ha incrementado de manera significativa el tiempo sedentario. La mayor parte de este tiempo parece estar asociado a tiempo pantalla. Entonces, sí, a ver televisión, computadora, todo esto. Y aquí estamos, en este análisis, estamos excluyendo el tiempo pantalla que se debe a actividades escolares que se hayan trasladado al hogar a través del internet y de videoconferencia. Entonces, es tiempo sedentario en tiempo libre, digamos, o por recreación, lo que ha subido muchísimo en esta población. Otros datos interesantes que quería mostrarles, y este dato no es mío, pero es algo que publicó Google, lo pueden buscar ustedes fácilmente, está para casi todos los países. Lo sacan de su sistema de Google Maps, todas las personas que lo tengan instalado están contribuyendo datos a esto, aunque lo sepan o no. Y tienen datos no solo para parques, tienen datos para muchos lugares de la ciudad, tiendas, etcétera. Pero lo que me pareció importante mostrarles es ver, bueno, este tipo de fenómenos que están pasando ahorita como el COVID-19 y que pueden volver a pasar después, no por una pandemia necesariamente, pero por cambios climáticos, por otro tipo de emergencias que nos hacen alejarnos del espacio público. Están teniendo un efecto sustancial, no solo sobre ese comportamiento individual que tanto nos interesa, sino sobre patrones poblacionales de movimientos en el espacio de nuestras ciudades. El uso de parques, la presencia de personas en parques en México, entre abril de este año y junio relativo al año pasado ha disminuido un 45%, y sabemos lo importante que son este tipo de espacios, este es solo un ejemplo, no es el único espacio, pero lo importante que son este tipo de espacios públicos para la recreación o al menos para el no sedentarismo, así sea una actividad ligera de que te vas a pasear a un parque o algo así, aunque no vayas a hacer ejercicio, estás al menos no siendo sedentario, que sabemos que tiene efectos adversos para la salud, para la mayoría de la población, para esta gente que no hace 60 o 75 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa. Si se preguntan qué está pasando en Colombia, pues prácticamente lo mismo que en México, el cambio ha sido de uso de parques se ha disminuido en 44%, lo interesante en Colombia es que la disminución inicial fue mucho más drástica que en México y poco a poco ha ido incrementando hasta ahora ubicarse en este 44%, pero empezó como mucho más drástica, entonces seguramente ustedes entenderán mejor que yo qué está pasando en el contexto colombiano, no sé si ya ha habido algún tipo de relajación de reglas o de recomendaciones gubernamentales en cuanto a cómo se pueden usar los parques o no, en México siguen cerrados en su mayoría, aunque eso no quiere decir que no nadie los use, pero sé que hay países o estados o lugares en el mundo donde ya se están empezando a implementar medidas para sí abrir estos espacios públicos porque tienen beneficios para la salud y no presentan un alto riesgo si no están digamos que sobrepoblados al mismo tiempo o sobreutilizados y pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud durante la pandemia otra gráfica que me gustaría mostrarles que me parece muy importante es que bueno yéndonos más allá de que si el sedentarismo si la actividad física etcétera los comportamientos en salud cómo va a afectar esto a largo plazo a la salud de las personas mucha gente tiende a pensar con la que he hablado y muchos de ellos académicos la verdad obviamente no expertos en nuestro campo que no importa tanto que ahorita no nos estemos moviendo tanto que estemos todos encerrados en la casa y trabajando desde la computadora porque es temporal y cuando pase esto todo va a volver a la normalidad yo les argumentaría y no no en base a mi opinión sino a datos sólidos que tenemos dos cosas uno que nunca vamos a volver a la normalidad que teníamos antes va a haber un mundo después del COVID que va a ser un poco diferente en cuanto a cómo tenemos que comportarnos y cómo interactuamos con nuestro ambiente físico social construido todo esto y el segundo argumento es que así haya sido un periodo de crisis intensa en el que en el que pasó esto y hubo muy baja actividad física y mucho sedentarismo entre todos los grupos poblacionales y después pase este periodo de algunos meses si nos va a afectar a largo plazo estas son proyecciones de unos modelos de simulación que es un colega mía aquí mismo en Washington University en St. Louis de cuatro escenarios y el control que sería si no hubiera habido COVID entonces lo interesante es ver que bueno en el control ya sabemos que la obesidad infantil de todos modos sigue aumentando acá en Estados Unidos estos son datos de Estados Unidos todos estos otros escenarios se refieren a qué tanto se puede promover la actividad física de manera segura y efectiva durante la pandemia del COVID para dos cosas uno para seguir incrementando actividad física y dos para reducir o prevenir que algún tiempo que antes era de actividad física se vuelva tiempo sedentario el mejor escenario digamos en donde hay muchísimos esfuerzos desde lo público y lo privado para promover la actividad física y para reducir las oportunidades de sedentarismo con todo y lo que está generando la pandemia sería el escenario uno y el escenario cuatro es básicamente donde pues no se hace nada por intentar promover actividad física y por intentar reducir sedentarismo y lo que están midiendo acá son cambios o aumentos en obesidad infantil entonces tan solo por estos meses digamos algunos meses de estar en casa de que está pasando esto del COVID etcétera sin pensar en el largo plazo de si el COVID va a seguir en nuestras vidas muchos un año o dos años hasta que tengamos una vacuna en todos los casos hay una diferencia significativa entre el aumento de la obesidad infantil que podemos ver ahora esperar ahora y lo que pasaría si no hubiera COVID entonces esta situación del COVID nos está afectando no solo en este momento sino a largo plazo y va a tener consecuencias para la salud y para todo lo que eso implica para sistemas de salud y presupuestos en salud y todo eso otra cosa que quería enseñarles era este modelo lo plantean Pinto y sus colegas lo acaban de publicar hace como una semana apenas en Nature Nematology y están hablando en este caso ellos hablan de personas con problemas reumáticos yo argumento que esto realmente aplica para todos y sobre todo en América Latina donde estamos en transición epidemiológica nutricional de actividad física donde tenemos tanta incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y sistemas de salud algo débiles para manejar toda la prevalencia que hay de enfermedades crónicas pues sabemos que durante el COVID esto ya se los mostré con datos no hay como discutirlos va a subir la inactividad física y el comportamiento sedentario ambas cosas están pasando y a qué nos va a llevar esto que es lo siguiente en lo que tenemos que enfocarnos pues que las personas que ya tenían enfermedades crónicas van a van a empeorar en su manejo de las mismas asimismo algo que yo agregaría acá es que hay personas que no las tienen y que no las iban a tener si no hubiera pasado esto y que ahora puede ser que las desarrollen no de inmediato pero a largo plazo en gran parte debido a la crisis que estamos viviendo esto nos va a llevar a menor fitness cardiovascular y funcionalidad corporal y también algo que no hay que dejar de lado con lo que empecé también es que esto está afectando los síntomas de salud mental y pues al final del día esto que es lo que nos importa la calidad de vida de las personas tanto lo que se asocia a salud como lo que no se asocia a salud pues se va a ver perjudicada si de algún modo lográramos acercarnos al panorama que ven aquí en azul que es con todo y que haya una pandemia tratar de mantener los niveles de actividad física incrementarlos y sobre todo prevenir el sedentarismo es decir lo que antes era actividad física para mí y no estoy hablando de actividad física solo de la moderada vigorosa así fuera la ligera que no se transforme eso ahora en tiempo sedentario podríamos no sé si lograr el punto acá del arco iris tan bonito pero al menos no tener esta tormenta perfecta del lado izquierdo es decir atenuar los efectos de esta pandemia sobre el sedentarismo y la inactividad física y bueno ya para cerrar les quiero dejar algunas diapositivas de algunas o sea no todo es negativo ¿no? si hemos empezado a ver soluciones innovadoras mucho mucho de esto no tiene que ver necesariamente con la promoción de la salud y tiene que ver más con el medio ambiente o con la necesidad de que haya traslados de que la gente empiece a seguir sus vidas entonces algunas soluciones innovadoras que estamos viendo en pro de la actividad física que naturalmente quiere decir y en contra del sedentarismo porque si no te estás transportando en bicicleta pues seguramente estarás en un automóvil o en un o en el transporte público es decir en transporte sedentario es por ejemplo esto ciclovías emergentes ciclorrutas emergentes esto empezó no sé si ustedes lo sepan ya está en todo el mundo pero los primeros en hacer eso fueron ustedes en Bogotá los segundos fuimos nosotros en Ciudad de México que aquí está la foto a la derecha de una avenida esta es la avenida más larga de nuestra ciudad la atraviesa por completo y ahora tiene esta ciclovía o ciclorruta emergente y además parece que se va a quedar ahí de manera permanente y el mundo está adoptando este tipo de medidas entonces si hay maneras de empezar a promover actividad física de sedentarismo dentro de varios dominios porque recuerden el transporte puede ser sedentario el tiempo libre puede ser sedentario etcétera pero no no todo es fácil sobre todo lo que es actividad física recreativa es un poco más complicado cuando estamos en una situación de confinamiento y sobre todo si lo pensamos desde un punto de vista de inequidades sociales e inequidades en salud es muy fácil pedirle a una persona con buenos recursos y que tiene casi casi un gimnasio en su casa que se mantenga activo pero no tanto una persona que vive en un espacio reducido con muchos miembros de la familia que afuera es inseguro etcétera entonces nunca debemos dejar de lado el punto de vista de las inequidades sociales y del contexto donde está viviendo cada persona esta pandemia y enfocarnos en promover la actividad física y reducir el sedentarismo entre las poblaciones más vulnerables quisiera saludar con algunos argumentos sobre por qué la actividad física tiene el potencial de ser parte de la solución en el manejo integral de la crisis de COVID-19 en primer lugar sabemos que la actividad física tiene efectos significativos y positivos sobre la función inmunológica y en particular sobre cómo nuestro cuerpo responde a cualquier enfermedad infecciosa las personas que mantenemos buenos niveles de actividad física y por lo mismo tenemos buena condición cardiovascular respondemos mucho mejor a las infecciones que las que no ya se están haciendo estudios hay al menos dos de los que yo tengo conocimiento con pacientes de COVID y parece que los resultados preliminares indican que en efecto las personas que se llegan a contraer COVID pero son personas que en su vida normal antes del COVID solían ser muy activas tienen una mucho menor incidencia de casos graves de COVID de los que requieren intubación o incluso hospitalización de cualquier tipo asimismo no debemos olvidar el segundo punto que es nuestro argumento más fuerte la actividad física y el tiempo sedentario obviamente a la inversa el tiempo sedentario tiene efectos sobre la obesidad la diabetes la enfermedad cardiovascular el cáncer y muchos más todos estos sabemos que son los factores de riesgo clave para determinar si vas a generar un caso normal o un caso grave de COVID y para la tasa de ataque que quiere decir cuál es tu posibilidad de morir si te da COVID entonces es muy muy relevante no solo en este momento sino para futuras pandemias de este tipo que seguramente no será la última seguir promocionando la actividad física y reduciendo el tiempo sedentario y por último no quiero dejar de lado esta parte de la salud mental entonces ¿cuáles serían los siguientes pasos? esto es 100% mi opinión mi recomendación de Débora Salvo entonces no vayan a creer que todo esto lo deben repetir pero el hacer esta presentación me hizo reflexionar sobre qué recomendaría yo al respecto en primer lugar creo que el problema del COVID se debe comprender como algo a largo plazo y con efectos sostenibles como les mostré en la gráfica de los modelos de obesidad infantil pero así lo será para todo no vamos a volver a ninguna vieja normalidad va a ser una nueva normalidad y lo que está pasando ahorita y los niveles de sedentarismo que estamos viendo y de inactividad física nos van a afectar a nivel poblacional a largo plazo entonces debemos tener eso muy muy en cuenta y creo que las medidas que debemos tomar deben ser muy enérgicas para promocionar la actividad física y reducir el sedentarismo de algún modo que sea seguro tomando en cuenta lo que está pasando con la infección del COVID pero debe tener un enfoque de equidad si solo estamos mandando mensajes y motivando a la gente a que sea activa etcétera sin entender el contexto en el que vive el espacio en el que vive el barrio en donde vive si es que ya se empieza a permitir que la gente salga y le dé una vuelta a la cuadra etcétera no va a ser lo mismo para todos habemos unos muchos más privilegiados que otros que si realmente no tenemos excusa por más encerrados que estemos de no mantenernos activos y otros para los cuales tenemos que empezar a tomar medidas que realmente busquen esta equidad social les dejo algunos recursos que considero importantes el primero fue publicado en Lancet en The Lancet que bueno ya saben es una revista científica muy importante que incluye una serie de recomendaciones para mantener comportamientos del movimiento entonces habla del sedentarismo también habla de actividad física y también habla de sueño entre población infantil durante la pandemia del COVID el grupo de autores son internacionales realmente reflejan a gente de todo el mundo entonces me gusta mucho que esto no son solo recomendaciones bonitas pero que solo sirven en un país de alto ingreso sino que están muy pensadas para que funcionen en cualquier parte y para adaptar a los contextos locales entonces les recomiendo mucho este recurso el otro y disculpen un poco la autopromoción es un artículo que acabamos de publicar con el doctor Jim Salis Dipti Adlaka que es de la India y Adewale Oyeyemi que es de Nigeria y yo sobre recomendaciones internacionales para investigación en actividad física y salud pública que sea investigación que logre informar políticas y buenas prácticas durante el COVID-19 para seguir promocionando actividad física y reducir sedentarismo en el mundo entonces si ustedes están más del lado de la investigación y les interesa saber qué tipo de estudios deben hacer o qué tipo de encuestas deben hacer y cómo contribuir de manera importante al conocimiento y a las políticas de actividad física y sedentarismo que necesitamos ahorita en el mundo porque nos falta mucha evidencia ahí les damos algunos ejemplos de las cosas claves que creemos que hacen falta y bueno con esto cierro les agradezco nuevamente la invitación a colaborar con ustedes el día de hoy y quedo atentos y y Gracias por ver el video